Y vamos al cumbión Oye Richard, Río Records Mira la vecina siempre está en la esquina Y es que a mi es lo que me fascina Y es que mira como mueve la cintura Es que mira como va con sabrosura Ella es siempre tan excitante Deja corazones tan palpitantes Ya va a llegar la noche pa'l gran cumbión Ya todos los compas se están juntando Es que quieren verla bailando Es que quieren verla sudando Es que ella baila la cumbia Como una diosa del baile Es que lo que quiere ella es bailar A ella le gusta la cumbia La cumbia este ritmo te pone caliente, caliente A ti y a mí al que se ponga enfrente Es que lo que quiere ella es bailar A ella le gusta somo sonora El que ritmo te pone caliente, caliente A ti y a mía que se ponga enfrente Y que siga la cumbia hasta las seis de la mañana Y vamos al cumbio con Somos Honora Mira la vecina siempre está en la esquina Y es que a mí es lo que me fascina Y es que mira como mueve la cintura Y es que mira como baja sabrosura Ella es siempre tan excitante Deja el corazón tan palpitante Se va a llegar la noche pa'l gran cumbión Ya todos los compas se están juntando Es que quieren verla bailando Es que quieren verla sudando Es que ella baila la cumbia Como una diosa del baile Es que lo que quiere ella es bailar A ella le gusta la cumbia La cumbia este ritmo te pone caliente, caliente A ti y a mía que se ponga enfrente Es que lo que quiere ella es bailar A ella le gusta Somos Honora Este ritmo te pone caliente, caliente A ti y a mía que se ponga enfrente ¡Va! ¡Va, dale, Lupe! ¡Dásela, dásela, dásela toda! ¡Dásela toda! Porque estamos Controlando la zona ¡Dásela, dásela, 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 dásela